Como siempre, de más dulce Como en los viejos tiempos Sabe a besos mi almohada Madrugada, y él no está Solitaria, de mi cama Si él me ama, ¿por qué se va? No es amor, no es amor No lo sé No sé si es amor, pero no parece Con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Tan dentro de mí, que se vea flote bien Que pienso, siempre juntos Él con nadie, yo con él Se me escapa, entre los dedos Medio ángel, medio cruel Eso es amor, o no es amor No, no lo sé No sé si es amor, pero no parece Y me temo que yo, y estoy loca por él No sé si es amor, pero puede ser Es algo que hay Es algo mínimo Yo sé que algunas veces Me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada De mirarme del costado Estoy arrepentido Y me ganan la nostalgia Será que lo divino No mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte Que sigamos separados Quisiera encercarte Por mil noches Por mil años Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte Algún día en mi camino No ves que sigo atado A un recuerdo Que no olvido Y tengo tantas cosas Que decirte al oído Mentiras o verdades Que no importan Da lo mismo Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Hace un tiempo estoy así No vuelvo a dormir No vuelvo a dormir No vuelvo a dormir El tercer día en que te conocí Vente lo más hermoso Que he vivido contigo No se trayes Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Me compréndo y me alejo No sirve ni necesito Que el tiempo que adoro nunca Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés No voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú eres mi amor Para mí no me importa Yo me quiero a morir Sobre todas las cosas Esto es lo nuevo Conté lo más hermoso Y tú yo contigo No se tragas las cosas Que me harán yo con parte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sirve ni necesito Que el tiempo que adoro nunca Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú eres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Ella despidió a su amor Él partió en un barco Él partió en un barco Él en el muelle de Zambla Él juro que volvería Y al papá de llanto Ella juro que esperaría Mieles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en sus dedos En sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropa que es su tristeza Es su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y el mar se enamoró Y su cuerpo se reizó En el muelle Sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de Zambla Sola, sola con su espíritu El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema es que te creo ¿Cómo deshacerme de ti? Si no te tengo ¿Cómo alejarme de ti? Si estás tan lejos ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas? A lo que siempre fue un barranco ¿Cómo encontrar en la alacena Para los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti? Si no te tengo ¿Cómo alejarme de ti? Si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Cómo deshacerme de ti? Si no te tengo ¿Cómo alejarme de ti? Si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido Que me has ido Te he perdido Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel por donde anduve Silueta que veía Cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas palabras del alma Lágrimas mi mudo lenguaje de amor Lloran las cosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo pienso que No son tan inútiles Las cosas que te di Te marchas y que Yo intento discutirlo Lo sabe si lo sé Al menos quedo atento Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Las veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Un sonrisa que a mí me hizo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay uno como tú Pero me hiciste Ocuparás con alguno Igual que yo me rollo tú Porque esta pepá Cacias la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigo para que Maldita sea Amigo lo perdono Pero a ti te amo Quiero parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Aferme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Mi despido En que fallado Recuerda que también Habí Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento Yo no te quiero Y te me vas De esta historia Entre tus dedos Nada 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 Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Hoy muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Traiendo eso A tu casa Yo fui Y no te encontré En el parque En el parque En el cine Yo te busqué Te tengo Te tengo Atrapada Entre mi piel Y mi alma Ya no puedo Tanto Y quiero estar Junto a ti Hoy Bayando el sol Es desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Hoy muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Estás escuchando a Mateo Dice Y no las visto así, no es tan El reloj de pared, anunciando las seis veintitrés El pasado con cel, y el presente es un atleta sin pies Y son las seis cuarenta y tres, y el cadáver del minuto que pasó Dice si se vive aquí, te guste o no, la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo, era el sueño que soñaste? ¿Quién te dijo que tú, oye, eres mi futuro al revés? Ya son las diez de dieciséis, el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa, que un cementerio de historia Enterradas en cosas, que algunos llaman memoria Minutos Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelven jamás Miren lo que de vuelta se atrasa Ya son las siete, dieciséis, el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa, que un cementerio de historia Enterradas en cosas, que algunos llaman memoria Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Pero no sé si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque se me estaba en la descripción Disculpa, sé que estoy violando más puramente Sé que estés con alguien que no es el momento Pero hay algo que no es sin terror Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy abrazando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes con un laberinto Las tardes con un laberinto Y las noches 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 con un laberinto Y se me permite que todo esto es maravilla En el mercado lo de tu partida Pero con el dedo no se trata el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy abrazando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes con un laberinto Y las noches me he echado a dormir A puro dolor Cuánto vacío Hay en esta visión Cuánta pasión Colgada en la pared Cuánta densura Diluyéndose Entre el tiempo Tantos otoños Contigo Y sin ti Solo Llores de hojas Calle en tu cuerpo Otoños Otoños Te llanto Lo que ando en tu piel Oh Iluminada y eterno Furecida Tranquila Sobre una fonda de hierba Y vas volando Dormida Un imposible silencio Mudeciendo mi vida Con una laguna Y sin ti Iluminada y eterno Furecida Tranquila Sobre una fonda de hierba Y vas volando Dormida Con una estrella Jugaste Y confundida Una noche Te pediste El deseo Mientras duraba Tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Que me importa Cada noche Que esperé Cada calle Un laberinto Que crucé Porque el cielo Ha conspirado En mi favor Y el segundo De rendirme Te encontré Que con pie Mi corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Me devuelve inestrutido Me detuvo mi caída libre Y creo en ti Y en mi No Se quedó kilómetros atrás Mis pantalones son Por fin No están El pasado es un mal sueño Que acabó Un incendio Que en tus brazos Se apagó Cuando estaba A medio paso De caer Mis silencios Se encontraron Con tu voz Te seguí Y reescribiste Mi futuro Es aquí Mi único lugar Seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto Indestructible Que detuvo Mi caída libre Yo creo en ti Y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis pantalones son Por fin Hoy hago el amor Con otra persona Y en el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma Perdona En la soledad Va a hacerme Enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti Pensaré Dejaré el corazón Seré tu emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Si te olvidaré Y con Martín Acabó La ilusión Que inventé Y se va la emoción Porque quisiera También tener el tiempo Correr Ya no sé Que mi amor Que habré dicho No sé Y hasta entonces Que el tiempo Se vive El amor Nos va a acabar El placer Sigue Dentro de mi pecho Y vivo Recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Y cuando llegas El deseo Es tu nombre Que te amo Puede que no seas tú Pero es la tía Que te amo Tía que te amo